Hola gente, un abrazo enorme, espero que estén súper bien, hoy vuelve construyendo mi casa con uno de los vídeos más esperados, hace un año cuando empecé los vídeos de construyendo mi casa me vienen pidiendo esto y es cómo hago en el panel zip la instalación de la luz y el agua me lo han pedido hasta el cansancio, lo he demorado todo lo que he podido pero hoy les voy a dar un vídeo espectacular, con todos los tips, con todas las cosas de cómo hacerlo de una forma, de otra, las ventajas, las desventajas de cada forma de canalizar nuestras tuberías de agua y de luz a través de un panel zip aquí tengo un pedazo de panel zip, les voy a hacer un par de demostraciones básicamente este es el panel zip, que tenemos en el medio el DPS el polistileno de este expandido USB, USB, puede cambiar la materialidad en mi zip capaz que este lo tenga con, no sé, con otro tipo de terminación, fibrocemento, pasteurón, lo que sea da igual, es un panel zip igual, con la espuma en el medio y tengo que hacer una instalación ya sea de agua, ya sea de luz tengo tres formas distintas de abordar este problema la puedo hacer por afuera, perforar y pasar donde necesito el enchufe o donde necesito la llave del agua, esa es una vía y luego me decís, va a quedar todos los caños, no, no quedan todos los caños por fuera porque, supongamos que esta es la pared exterior de mi panel zip yo pondré unas maderitas y aquí pondré lo que venga de terminación una chapa de zinc, más madera, lo que sea que yo haya elegido para terminar de forma exterior mi casa saltándome el paso de que habría que poner primero todo aquí, una membrana verdad, para la parte de la humedad, ya sea un tilewap, un filtro asfáltico o simplemente un nylon de unas cuantas micras lo que yo haya elegido y tenga para poner como membrana para el tema de la humedad tratando de eso pondría las maderas y pondría encima de estas maderas quedándome una cámara de aire donde quedaría la instalación eléctrica o la instalación de agua y además esa cámara de aire también me da otro nivel de aislación es interesante esa forma de terminación porque yo no voy a poner mi terminación final sobre el USB directamente tengo que dejar una ventilación eso también es importante ese es un abordaje el otro abordaje cuál es perforar la espuma y canalizar por dentro se puede, ahora les voy a explicar cómo no es nada difícil, lo van a ver en el video y el otro abordaje cuál es hacer lo mismo pero del lado adentro yo aquí pongo mis maderitas canalizo todo por acá adentro paso el cable paso el tubo en los lugares donde el tubo tenga que pasar a través de pues simplemente interrumpo la madera y después sigo con otro abajo o le hago un sacado de la madera bueno ahí tengo distintos abordajes y distintas formas de elegirlo distintas opciones digamos yo puedo poner una madera aquí y que la otra así acá y por acá pasa el tubo por ejemplo el tubo del agua ningún problema lo voy a armar según mis medidas y luego sobre esas maderas pongo el seso cartón pladur una chapa de contrachapado la terminación que yo le fuera a dar a la pared ventaja de ventaja de cada opción bueno hacerlo por fuera para mí es lo más práctico de todo y de hecho es lo que yo estoy haciendo en mi casa y ahora después se lo voy a mostrar un poco hacerlo por dentro a ver lo hacemos una vez y después ya queda para siempre pero es el que más difícil digamos desde el punto de vista de la instalación pero bueno una vez que está hecha está hecha da un poquito más de trabajo queda mejor visualmente queda todo embutido queda todo que no se ve y con la electricidad no deberíamos tener problemas si tuviéramos un problema se quitan los cables y se pasan nuevos igual que cualquier instalación eléctrica y con el agua podríamos ya tener un problema si hubiera alguna pérdida entonces yo con el agua y además es bastante más complicado hacerla por adentro la instalación del agua yo con el agua trataría de no hacerla por adentro pero si se hiciera por adentro hay que tratar de elegir un material que sepamos que no nos va a dar problema en el futuro o sea no vamos a poner tuberías de cobre soldadas con estaño nos puede dar problema no vamos a poner PVC que se puede despegar nos puede dar problema ahora si usáramos algo así como el el PPR que son estos caños plásticos termofusionados pues eso si nos da problema el día que se instaló después nos va a dar problema por lo menos por 15 o 20 años así que es algo que si introdujese algo por la cañería que ya se obstruía o algo así lo cual es muy difícil que pase pero bueno hay medios igual también para desobstruir una cañería por dentro y tal no sería tampoco el gran problema ahora bien la otra opción es hacerlo por el lado adentro hacerlo por el lado adentro es casi tan sencillo y tiene casi la misma ventaja que hacerlo por el lado afuera puede tener la ventaja que podemos perder alguno un poco del espacio interior de nuestra casa y si la casa es más bien chica pues nos puede interesar no perder esos centímetros de espacio digamos que nos haría crear esta esta cámara en las paredes entonces por fuera me da igual ahora por dentro de mi casa pues me queda un poco más chica entonces ahí sería interesante hacerlo por fuera puede tener la ventaja que si estoy en una zona muy fría en un lugar donde hace temperaturas bajo cero en el invierno me interesaría hacerlo por dentro va a ser más fácil las cañerías no se van a congelar porque van a estar dentro de la casa tiene sus ventajas lo haría por dentro si estoy en un lugar donde el frío no es problema hacerlo por fuera tiene la ventaja que ante cualquier problema saco el forro exterior accedo rápidamente lo soluciono vuelvo a poner el forro exterior y me olvido y en mi casa no hay una gota de polvo no hay un problema no hay ya está cae todo al lado de afuera para hacerlo por dentro tengo que atravesar la espuma como atraveso la espuma pues hay unos aparatitos que te venden eléctricos que se calientan son como unas varas largas de metal eso se calienta se pone y atraviesa ahora si no tengo el aparatito con cualquier tubo de cobre y un soplete lo hago en dos segundos se lo voy a mostrar en vivo tengo aquí mi panel lo voy a atravesar de lado a lado para hacer un cable eléctrico agarro mi tubo de cobre a ver acá mi tubo de cobre está está frío nomás voy a prender el soplete ahí prender el soplete voy a calentarlo a calentarlo nada esto es que calentarlo no sé unos 30 40 segundos un minuto como mucho hasta que vea que está calentita y bien calentita la punta es la punta lo más lo tengo que calentar van a ver sigo agarrando el tubo una vez que veo que el cobre cambió de color para acá lo mando miren apaguemos el soplete y con vaselina ya está ahora miren esto que es hermoso del otro lado ya está quedó supongamos supongamos que vamos a pasar un tubo de luz ahí está listo ningún problema y ahí yo ya podría pasar el cable o lo que fuera poner acá en el tubo como ven me dicen es una pavada porque no lo haces todo por dentro bueno porque es una pavada pasar la espuma pero acuérdense esto habría que hacerlo en realidad para hacerlo bien si lo voy a hacer por dentro tengo que contemplarlo desde que estoy construyendo la casa desde que estoy armando la casa ¿por qué? porque tengo que atravesar estos palos ¿se acuerdan que todos los paneles llevan palos? ¿verdad? acá vendría el otro panel entonces yo tengo que medir todas las alturas y acá a la altura donde pasa el agujerito tengo que tenerlo ya hecho ¿para qué? para poder hacer el agujerito en el palo también en el palo no es tanto problema puedo hacer una bloca pala una sierra copa lo que sea tiene una desventaja adicional también aparte de que me va a llevar más tiempo la construcción porque tengo que contemplar toda la pasada de tubos y pasándolos y demás atravesar todos los palos es que al momento de construirlo también hay en todos esos lugares donde atraveso con los tubos y tal tendría que ir poniendo y sellando con espuma de proletano si estoy en una zona muy fría porque si no voy a tener puentes térmicos que no me interesan ¿verdad? en una zona como la que vivo yo que tengo un clima más bien mediterráneo donde no hace mucho frío el invierno ni mucho calor en verano pues me puede dar un poco igual lo puedo dejar más o menos con el espacio del agujerito y tal no va a ser un gran problema pero bueno en una zona más fría puede ser un gran problema a tener en consideración y todo eso me va a llevar más trabajo y más tiempo de construcción ¿vale? con respecto a los otros dos sistemas que estábamos viendo que es ponerlo por fuera bueno, ahí pasé con el cable ¿verdad? entonces supongamos que acá tengo el lado afuera vengo con el cable y este es mi muro con el lado adentro y acá salió el cable y acá yo quiero poner mi caja para el toma corriente lo que sea pues nada simplemente pongo la caja o sea, acá tengo dos formas también de supongamos que también que esta palestra terminada ¿no? acá tiene su yeso cartón su cerámica lo que sea que vaya pegado arriba del USB puedo elegir una caja de estas de sobreponer y simplemente quedaría allí puesta ¿verdad? con dos tornillitos y tal y el cable pasando por adentro se conecta a la caja y chao y si es una caja de embutir simplemente pongo la caja en el lugar donde va dibujo con un lápiz supongamos que ese es el cuadradito hago unos agujeritos en cada esquina con un talado ¿verdad? yo estoy haciendo todo afecto en práctico al video ¿no? y luego agarraría una caladora agarraría una caladora ¿verdad? hace todo el agujerito y esto acá simplemente lo rompo un poco y embuto mi caja luego tengo que ver un poco la forma de afirmar esa caja esto sería interesante si yo voy a embutir hacerlo desde el vamos marcar donde van los palos y todo esto ¿para qué? para salir yo con el cable por debajo de donde haya un palo por ejemplo supongamos que acá arriba viene el palo para salir por debajo de ese palo ahí poner mi caja embutir para poder mandar unos tornillos al palo o algo así si no vamos con tomas y cosas de aplicar que tampoco hay mucho problema no va a quedar ningún canal a la vista porque los cables van a estar por tras del forro exterior o del forro interior depende como lo hayamos hecho o dentro del panel entonces voy a tener esto así en la superficie pero no voy a ver cables no queda mal ahora les voy a mostrar un poco como lo hice yo que lo hice de esa forma con el tema agua pues lo mismo voy a venir con todos los gustos del agua en el lugar donde tenga que entrar voy a hacer el agujero mando el tubo para dentro no tengo ningún problema ningún inconveniente del otro lado salgo con el tubo donde sale el tubo ahí simplemente pongo el terminar lo que me haga falta voy a salir justo en el lugar donde quiera salir puedo ir por fuera del panel del lado exterior por fuera del panel del lado interior o por dentro del panel más complicado por dentro del panel queda un poco mejor visualmente y todo esto más fácil por el lado exterior o por el lado interior del panel y ahí tengo que elegir según lo que yo quiera otra ventaja digamos hacerlo por el lado exterior que yo por el lado interior en el panel puedo aplicar el forro que vaya a usar directamente sobre el USB y me queda todo mucho más macizo digamos más de esto el cambio sin género con los palitos esa cámara para pasar las tuberías por el lado de adentro después me va a quedar las paredes como medio huecas para poner cosas con tornillos para colgar muebles todo eso es un cacho son cosas que hay que hay que tenerlas en cuenta ¿vale? pero ya vieron que para embutir algo es fácil hacer una caja para pasar y atravesar los paneles es fácil fácilmente se perforan fácilmente se atraviesa la espuma no tiene demasiado misterio más que el tema de que tenemos que planificar muy bien y ejecutar muy bien nada más como en todas las cosas acá estamos en un baño que está medio ase la verdad falta acá este baño tenía una cerámica pero bueno se la quité porque voy a poner una piedra de laja distinta bueno cuestiones de locuras de uno pero bueno yo acá tengo una ducha que hice que es toda una cotubería de cobre todo muy bonito y tal y simplemente el tubo viene de afuera en el lugar donde yo ya le iba a estar tal y cual ahora le voy a mostrar como es esto del lado afuera acá estoy del lado afuera del lado afuera son todos tubos de PC acá viene el agua y ahí se está conectando a todo eso de cobre que yo hice vale y todo esto va a quedar tapado luego ven acá yo le di una pintura asfáltica digamos para el tema de la humedad pero igual voy a poner un papel de fieltro que se llama acá en Chile que es como un cartón con asfalto encima de esto y luego voy a ponerla de esto y estos palos que están acá que ustedes ven son los que van a generar la cámara con el pozo por eso acá se interrumpe un palo acá sigue el otro y por el medio pasa el tubo ven allá arriba hay otro palo y todos estos palos son para agarrar el forro exterior ahí lo tengo esto está hecho apurado con una instalación profesoria viene el cordón es un cordón de estos triple como les queréis mostrar en el video por dentro y tal o sea que se puede ir perfectamente acá afuera así pero igualmente esto habría que haberlo pasado con un tubo con un corrugado con algo que estuviera el cable más protegido y luego vendrían las maderitas y el forro exterior del panel ¿verdad? y ahora les muestro como está por el lado de adentro bueno está enfocándola bueno tranquilamente viene enchufa y tiene luz ningún misterio ya vieron muy simple y que es lo bueno de esto que yo he construido la casa y luego puedo hacer la instalación eléctrica la instalación del agua y todo a medida que voy haciendo a medida que quiero a medida que puedo entonces no con el sistema este que ya le digo que es por fuera si fuera por dentro las instalaciones por dentro del lado interno del panel es lo mismo este enchufo está en un panel interno y yo en este panel como pasaban varios cables dejé una pequeña separación ahora se la voy a mostrar en el borde del panel y este enchufe viene adentro simplemente hice el agujerito aquí en el en el yeso y luego bajé el cable hasta el lugar y lo pesqué con un alambrito y lo traje para afuera ¿vale? este de acá le voy a mostrar en este lado de la pared que se ve bien ¿ven? acá tengo el panel en sí el palo dentro del panel el yeso cartón de fuera del panel y acá hay otro palo ¿por qué? porque este es el separador los palitos estos que generan la cámara ven que eso está como un hueco que genera el espacio digamos por donde pasan los cables a ver a mí ya le digo esto es lo que no me gusta que queda como un hueco ¿ven? en cambio acá queda sólido entonces ¿qué pasa? acá por ejemplo si si el día de mañana viene uno y le pega una piña acá pues esto se rompe está hueco y esa es la parte que no que a mí particularmente no me gusta pero bueno es lo mismo le voy a mostrar acá otro enchufe que tengo en la cocina ¿eh? y es lo mismo yo vine de fuera pin donde salió el cable pan metí el enchufe tengo el enchufe de arriba para para poner la mini pimer lo que sea ¿verdad? es lo mismo y así más o menos uno va va haciendo la instalación eléctrica y tal yo lo hice todo con aplicar acá tengo el cuadro digamos de dentro que es este la la dolla de astronómica una esta es para las luces esta es para los enchufe y esta es la la general el disyuntor ¿verdad? el salvavidas el Thompson o como quieran llamarlo diferencial a tierra bueno amigos eso fue todo con respecto a la instalación de la electricidad y del agua cuando construimos con sistema de panel zip como vieron no es tan engorroso no tiene tanto problema ni tanto misterio es elegir la forma en que lo vamos a hacer y planificar bien la ejecución si voy a poner tubos por fuera tener las grampas todo para ir poniendo los tubos que quede todo en su lugar si voy a poner las cuestiones por dentro pues hacer los espacios tener las maderitas para dejar el espacio entre el forro interior o exterior si lo voy a hacer por dentro saber que lo voy a tener que hacer desde el día uno desde que monte el primer panel voy a tener que tener marcados todos los paneles que tengo que atravesar por donde los tengo que atravesar y atravesándolos y ir creando todo el sistema y hacer toda la tubulación a medida que voy construyendo nada más eso es o sea que o soy yo de electricidad y de agua o tengo que tener ahí a la persona que va a hacer la electricidad y el agua conmigo mientras voy construyendo o sea esas son las diferencias que hay en la forma de hacerlo y que luego si voy a embutir las cosas pues tengo que buscarme un poco la vida la forma de que me quede lo más firme posible de embutido otra opción también sería llenar esto de espuma y pegar en la cajita digamos embutida y luego que pasa que quede bien justa cuestión de que cuando yo ponga el enchufe o lo que vaya a poner por encima me quede bien agarrado digamos a la pared no sé si se entiende no tengo ahora justo pasarle la demostración pero si uno tiene la cajita y lo que que está puesta supongamos que está en la caja vale está puesta bien embutida bien al ras digamos hice bien justo el agujero como lo que vengo por fuera es más ancho al ajustar los tornillos queda clavo digamos eso también funcionaría no es la cosa más firme del mundo pero va a quedar firme y bueno eso fue todo si tienen alguna duda algún comentario si no entendieron algo por favor lo león comentarios o si no me pueden seguir por instagram y cosas de raúl y por ahí me pueden preguntar con audio con video con foto con lo que quieran que yo les contesto un gusto haber compartido esto con ustedes un abrazo gigante desde los Mac y Chile no